Todo lo malo que encuentro en mi gobierno, seré el principal fiscal de Egipto. Cambiamos a Ecuador por íboles. No vamos a tocar un centavo de nadie. Recordando las mentiras. Se dijo que en Ecuador nadie confía porque nadie le presta dinero. Ecuador no es sujeto de crédito, desde que en 2008 dejó de pagar 3.200 millones de dólares declarándolos deuda ilegítima. Por eso el país depende ahora del financiamiento chino. Gonzalo Ortiz, en alguno de sus artículos de opinión. Consecuencias negativas para Ecuador, se decía. Blasco Peña Herrera, diciembre de 2008. Me parece que es absolutamente inconveniente. Inconveniente desde el punto de vista técnico. Pues esto nos cierra la posibilidad de obtener financiamiento, que es lo que necesitamos ahora en este 2008. En condiciones aceptables. Se decía que el Ecuador está aislado. Año 2011. Ecuador ha dejado el FMI para depender de China, dicen analistas. Uno de los tantos titulares que se leía en la prensa comercial donde también se escribía. Entrega de soberanía a China. Entonces se anunciaba que recuperar el mercado externo será costoso y se insistía en la necesidad impostergable de acudir a las fuentes tradicionales de financiamiento, los multilaterales, aunque estos ya no confiaban en Ecuador. Pero ahora que una operación macroeconómica deja en claro lo atrayente que somos para el mercado de capitales internacionales, quienes exigían volver a estos mercados, no les queda más que decir que Ecuador es un país de alto riesgo. Alberto Acosta Burneo. Los inversionistas sí invierten, pero piden una compensación más alta. Lo que no dice Acosta Burneo es que el rendimiento de los nuevos bonos soberanos es más bajo que los colocados por anteriores gobiernos. Ahora 7.95% de interés a 10 años, mientras que los bonos global 2012 emitidos en el año 2000 tenían un 12% de rendimiento a 12 años. Ese mismo año 2000 se emitieron los bonos global 2030 con un 10% de interés a 30 años. En el 2005 se pusieron en el mercado los global 2015, con el 9,37% de interés a 10 años. Como vemos, en el pasado gobiernos anteriores entregaron dinero ecuatoriano con intereses por debajo del mercado, perjudicando al país. Ahora en cambio, los bonos soberanos colocados al 7.95% han tenido tanta acogida que los 2.000 millones colocados atrajeron una demanda de más de 5.000 millones de dólares, lo que evidencia la confianza que hace Ecuador tiene el mercado de capitales internacionales. Y esto, aun cuando les duela a los agoreros de siempre. Ecuador diversifica sus fuentes de financiamiento y decían que ya nadie confía en Ecuador. Los pseudoanalistas. Ya nadie les cree. Todos. Estos Gobiernos siguen La zona 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 zona. La zona 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 zona. Ese cetidico. Un созн beso. Ese cetidico. Déseo de disastrous. Un besoin di pedir deseo Rotar una지가Gene. y aquí el agua. Gracias por ver el video.